La recibimos, eh, Graciela Doñate de Hemoterapia. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida a Informadísimas Andrea y Cecilia. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenida también a... ¿Eh? ¿Qué dices? Ahí está la guitarra, hablando de música. Ah, mira, mira. Porque, bueno, tiene una hija, su hija Maya, que es una gran cantante, que ya cuando volvamos a la normalidad la vamos a traer a cantar en vivo porque tiene un potencial impresionante. Exactamente. Bueno, pero... Gracias. Ahí dejo todo y salimos de gira con la nena. Ahí está. Exactamente. Bueno, esas cosas, Graciela, seguramente se llevan en la sangre, ¿no? Así que ese es el tema que hoy vamos a tratar. Muy bien. Porque, bueno, queremos ver precisamente cómo vienen desde el área. Sabemos que trabajan muchísimo, que están con turnos, pero, bueno, hacernos un repaso de cómo están trabajando allí en la dependencia. Bien, sí, desde que comenzó la pandemia, instauramos el tema de pedir turnos, más que nada para no tener gente en el pasillo. Vieron que se pide, y esto también es un llamado a la gente, que concurra al hospital quien debe concurrir, ¿sí? No... con la menor compañía posible. Claro. Este... Así que, bueno, implementamos este tema de turnos que durante lo difícil de la pandemia fue un boom. No lo podíamos creer. Dábamos turnos para 10 días. Para donar sangre. Y esto ha intentado a decaer. Este... Y como siempre decimos, es una época donde se necesita muchísimo porque las enfermedades respiratorias están, así que... Y las operaciones continúan. Este... Ahora estamos con muy poco donante. Estamos... Cada aquel que se viene a operar, le pedimos si puede colaborar, cosa de que uno a veces evitamos esto, porque como siempre decimos, el que está... El que se va a operar se tiene que ocupar de su operación. La donación es voluntaria, gratuita y solidaria. Y es lo que hemos apuntado durante todos estos años. Claro. Tu lucha personal y con todo el equipo que, bueno, que conforman allí hemoterapia del hospital, esto que en otros lugares, cuando uno, como vos bien decís, va a operarse, tiene que llevar una cierta cantidad de adores. Y ahí ustedes han luchado mucho a lo largo de estos años para que el que se va a operar vaya relajado, tanto él como su familia, y no tener que estar ocupándose de llevar personas a donar, porque es todo un trastorno y hay que ocuparse en estar la mente tranquila. Esto que ustedes han hecho y que les ha valido de muchos reconocimientos y hasta premios a nivel nacional, bueno, quieren seguir manteniéndolo, por eso es tan importante esta campaña de donación. Exacto. Nosotros tenemos en el hospital ya hace años que venimos y cada vez se va incrementando. Nosotros en este momento estamos en un 90% de donantes voluntarios de todos los donantes que tenemos que van en el año, ¿sí? 90% de aquellos son voluntarios, que van sin necesidad de reponer, que es el famoso sistema anterior, de reponer la sangre que se usó en su familiar. Obviamente que nos va, este año hacía 10, ¿cómo es? La colecta del teatro tan famosa iba a ser la décima, que teníamos planificado un montón de eventos y cosas, porque 10 años nos llevó llegar a casi el 100% de donante voluntario, que es más o menos la media que va llevando en todo el mundo. Y uno es esto, cuando uno dice, es el pajarito que pide, pide, la gente sigue preguntando si tiene que ir en ayunas, cuántas veces puede donar, el público se renueva, diría Mirta Alegrán. Seguro. Y con la sangre nos pasa lo mismo. Por suerte tenemos donantes voluntarios, por ejemplo, el lunes, que es el día de mi guardia, viene una chica y me dice, hoy tres meses, ¿qué hago? Porque dentro de tres meses me cae domingo. O sea, ese compromiso de donar. A ver, ya lo tiene, claro, como una manera totalmente agendada. Qué bueno eso. Aparte, bueno, primicia para el programa, para Tandil, este año, ¿recuerdan que médula ósea es uno cada 40.000? Sí. Un número enorme. Sí. En lo que llevamos de este año ya van dos donantes de Tandil. Es impresionante. La última vino antes de ayer, que fueron a donar médula ósea. Es un número impresionante. Claro, que han sido compatibles, ¿no? Y que para lo que es una muestra poco representativa, para lo que somos acá, ¿no? El nivel de compatibilidad es alto. Es altísimo. Una fue, la primera fue para un italiano y esta chica fue para alguien de Argentina. Ajá. Y es más, estábamos con todos estos trámites porque, para dar tranquilidad a la gente, también vale decirlo, esta chica fue, la vino a buscar la camioneta de Incucai y la trajo. Y así todo fue, todo un tema de los permisos. Claro. Tanto para entrar la camioneta de Incucai y la combi de Incucai como para traerla. Cosa de que a uno, si bien decías, ¿cómo no va a pasar directamente? Después dijimos, qué bárbaro que tomen estos recaudos. Totalmente. O sea, para cuidar a la persona. La chica ahora está haciendo cuarentena como corresponde, porque si bien estuvo un día en Capital, dos días casi, estuvo en una zona de... Y como el público se renueva, no es que le sacan la médula para dárselo a otra persona. No, no, no. Las dos donaron por sangre. Por sangre. Las dos, su donación de médula fue por sangre. Se les dio una medicación que estimula que células madres que están adentro de... que están médula, que está dentro de los huesos largos, cadera, salgan a torrente sanguíneo y luego por un sistema de aféresis, que acá enganchamos toda la charla, es lo que se está haciendo con el plasma de los enfermos, de los recuperados del COVID. Sí, eso te íbamos a preguntar. Por aféresis, se le saca, se recolecta las células madres. Y le salvan la vida a otra persona. Graciela, a ver, respecto... Perdón, respecto a ese tema que es coyuntural y que queríamos conocer cómo se está trabajando el área de hemoterapia. O sea, aquí se hace el estudio serológico y donde se detecta anticuerpo esa persona, bueno, pasa a ser pasible de ser donante de plasma. ¿Esto se hace acá? ¿Se puede detectar a través de un análisis de sangre común? Contanos cómo es el método que tienen. Bárbaro. Esto es... Hay un protocolo de trabajo que lo estableció el Centro Regional de Hemoterapia, el Instituto de Hemoterapia de la provincia, en coordinación con Cucaiba. Hay que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Cuando hablamos de plasma de pacientes recuperados. Hay que entender primero que esta práctica se viene haciendo, comenzó a hacerse con la poliomielitis hace 100 años atrás, porque cada vez que entra un virus, nuestro cuerpo genera una defensa. ¿Sí? Generalmente, en la primera infección, la defensa se va generando, por eso uno a veces desarrolla la enfermedad, porque no... Mientras se va desarrollando la enfermedad, se va desarrollando la defensa, que son estos famosos anticuerpos. Sí. Esos anticuerpos quedan en sangre. En sangre, en el plasma. La sangre estaba compuesta por una parte celular y el plasma, que es la parte líquida. Donde, aparte de ser el líquido, va a haber estas proteínas monoglobulinas, que son los anticuerpos que están nadando en ese plasma. Bien. Entonces, una persona se infecta de COVID, su cuerpo comienza a generar su defensa, el anticuerpo, y hay un protocolo. Tiene que haber pasado 28 días desde el último síntoma o 14 días desde el test negativo para COVID. ¿Sí? Estando en esa situación, la persona es factible de ser donante de plasma. Bien. ¿Cómo va a estar? O sea que hay un periodo, no es que el anticuerpo le queda y lo va a tener para siempre. No. Bueno, esto es para inmunidad. Vamos generando distintas formas de defensa, pero hay una que es una curva que nosotros decimos que hace como una campana, que generalmente a los 28 días desde la infección tenemos el máximo pico de defensa y luego, al no haber más virus, va decayendo. Bien. Generalmente, en la gran mayoría y en muchas vacunas, son esos famosos anticuerpos, a ver cómo se le podía decir, de retardo, de protección, que quedan latentes, pero en una baja cantidad. ¿Se entiende? Bien. Si cumple, se saca ese plasma con los anticuerpos. Y eso se puede... ¿Se procesa acá? ¿Se puede guardar, primero si se procesa acá y después se puede guardar para, no sé, un futuro infectado o hay que utilizarlo en el momento? No, no. El plasma se va a poder guardar congelado, ¿sí? A menos 18 un año, a menos 40 tres años. Ah. Pero acá no se hace en Tandil. En Tandil sí se le va a hacer el estudio a ver si tiene anticuerpos, ¿sí? Eso se puede detectar y qué cantidad, también, para ver si es factible de que sea una dosis terapéutica. Claro, claro. Aquel asintomático, que como ha pasado, hace poquito supimos que familiares de las personas de los cuatro primeros casos tuvieron anticuerpos, o sea, usaron la enfermedad de una forma muy asintomática. Seguramente su cantidad de anticuerpos es muy baja como para que su dosis sea efectiva. Ahora, desde la absoluta ignorancia, Graciela, te sacan, desde la absoluta ignorancia, te sacan el plasma con esos anticuerpos. ¿Cuánto, qué cantidad de anticuerpos tenemos? ¿Cuántas veces puedo yo tener plasma con esos anticuerpos? Mirá, el tema es así, el plasma se va a sacar, el proceso para sacarlo es un proceso de aféresis con una máquina especial, que es aquella famosa que muchas veces le hemos explicado para médula ósea, que es, vos vas a donar sangre, por un brazo te saca, estás conectado a una máquina que va a separar el componente que necesita, y por el otro se te devuelve todo. Esa máquina está en los centros regionales, es una máquina muy cara, y su mantenimiento es muy caro, entonces, obviamente, los bancos no las tenemos porque sería una inutilización del recurso, tendríamos algo muy caro para usarlo muy pocas veces. Por eso lo tienen los centros regionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vos vas a donar sangre común, yo te saco 500 mililitros, de los cuales voy a aprovechar 200 mililitros de plasma, ¿sí? De la otra forma, por aféresis, podés llegar a sacar a un solo paciente, a un solo donante en una sola vez, 600 mililitros. Ah, bien. En la forma normal, yo no lo puedo sacar, yo para obtener 600 mililitros de plasma en forma normal, de donación normal, le tengo que sacar un litro y medio. Ahora, vos me sacás la sangre, ¿no? Yo tengo los anticuerpos, ¿y yo sigo haciendo anticuerpos o me quedo sin defensa? No, no. No, vas a seguir en la curva normal, ¿sí? No, no. A vos no te perjudica nada. Y es más, estábamos viendo que pueden donar cada 48 horas, dos veces por semana. Ah. Bien. Ahora, vos decís que se puede donar y esto se hace en los centros regionales. Si, por ejemplo, yo fui paciente de COVID, tuve muchos síntomas y me hago el estudio serológico y tengo anticuerpos, ¿qué hago? ¿Me tengo que trasladar a Mar del Plata por mis medios? ¿Hay algo que se discone acá desde el sistema...? No, no, no. A veces los manejan así como en Cucai vino a buscar a la donante. Aquí también se le facilita a los medios para que la persona se traslade al centro de donde esté la máquina de aféresis, en este caso es Mar del Plata, porque hasta hace muy poquito solamente era el Instituto de La Plata. Ajá. Lo van ampliando, ahora es el Instituto de La Plata, el Hospital del Cruce, el Ludovica de La Plata también y el Centro Regional de Mar del Plata que comenzó hace muy poco a tener el plasma de paciente. O sea, que no puedo sacarme la sangre acá y que la envíen a Mar del Plata, no. No, porque... No, hay que estar en vivo, en vivo y en directo para que te saquen de un lado y te... ¿No? Exacto, porque como dosis, como dosis terapéutica, uno necesita más de 200 mililitros. Es lo que yo les explicaba. Sí, sí, sí. Acá la donación común, yo te tendría que sacar un litro y medio. No, mejor no. Te has internado. Mejor no, claro. Mejor no. Bien. Encerramos otra patología. Sí. Bueno, Graciela, a ver, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes te vamos a pedir que nos repitas el número de celular que ustedes tienen para poder sacar turno. Bueno, y las cuestiones básicas... El número de celular es el 2494-289950. Sí. De 10 a 14 pueden mandar WhatsApp y demás y durante el día le contestamos. Bien. Perfecto. A todo aquel que quiera donar plasma que haya pasado por el COVID. Hay que... Tiene que ser fehaciente. Necesitamos un resultado de COVID positivo fehaciente. Bien. Se puede comunicar al hemoterapia del hospital que ahí iniciamos todas las gestiones. Bien, pero necesita, a ver, necesita mínimamente el resultado para, digamos, el alta con la negativización primero. Eso es lo que necesita. Sí, sí. Pero antes que eso... Sí. El resultado positivo. Bueno, pero sí... ¿Por qué ha pasado? Chicas, que hay gente que te dice, yo quiero donar porque creo que tuve... No, no, necesitamos... Ah, no, 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 por supuesto. No, claro, no. Sí, se entiende. Somos tan solidarios... ¿Una persona? ¿Una persona? Se entiende. ¿Eh? Somos tan solidarios que queremos donar aún sin haber cursado a la enfermedad. Obviamente, la donación de plasma es voluntaria, solidaria y gratuita. Bien, bien. Cumple con los regímenes de todo donación de órganos que hayan en el país, incluido el tema de la donación de sangre. Eso es... Ningún paciente que haya padecido COVID está obligado a donar plasma. Pero sí tiene que saber que hoy por hoy es una muy buena terapéutica con unos muy buenos resultados. Exactamente. Está en expectación, pero tiene el remedio en su sangre. Graciela, no nos queda más tiempo, nos encanta charlar con vos, así que reiteraremos muy pronto esta charla. Gracias por esta comunicación con la radio y el eco del multimedia. Bien, gracias a todas las chicas, espero haber sido clara. Súper. Como siempre, como siempre. Te queremos, Graciela. Besitos. Gracias, buena jornada. No más y quiero estar ahí. Claro, muy pronto. Claro que sí, ahí está. Bueno, Graciela, Doña, te paso aquí por informadísimas. Recordemos que ella forma parte de todos los enfermeros y el equipo médico que tiene el área de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Bueno, hablando de la necesidad de esto, ser donantes, es muy fácil. A ver, uno puede sacar turno telefónico, es 2494-2899-50. De 10 a 14 se comunican allí, les van a dar un turno y alguien preguntaba aquí si era doloroso que te saquen plasma. No, es lo mismo que una extracción de sangre. Te sacan sangre y a partir de allí después las máquinas hacen lo propio. Separan, glóbulos rojos, plasma. Sí, no, 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 es como ir y sacarse sangre. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. El plasma se extrae de la sangre. ¿Qué?